Los programas territoriales integrados PTI son instrumentos de apoyo al desarrollo económico territorial que se aproximan al territorio desde sus vocaciones productivas, aquellas impulsadas por sus respectivos tejidos y ecosistemas productivos que a partir de recursos y capacidades locales generan y retienen valor territorial. Es así que este miércoles en el auditorio de INACAP se efectuó el lanzamiento de este programa por parte de la Dirección Regional de Corfo, entidad que implementa este instrumento. En esta ocasión denominado Agroalimentos de la Región de Magallanes. Como región y como país tenemos un desafío gigantesco con respecto a la soberanía alimentaria. En particular en la región de Magallanes hoy se produce solamente el 11% de lo que consumimos, todo lo tenemos que traer de afuera, por lo tanto tenemos un tremendo desafío de cómo podemos enfrentar eso. Y para poder enfrentar este desafío nosotros estamos implementando un PTI, que quiere decir Programa Territorial Integrado, en este caso enfocado principalmente en los agroalimentos de la región de Magallanes. De esta manera articulada vamos a poder seguir avanzando en conjunto con nuestros productores. Hay distintas herramientas, como bien mencionaba Corfo, en donde están los puntos para poder innovar, para poder tecnificar y empezar a avanzar, pero en conjunto con nuestros productores, que en este caso el rol que tienen los productores y usuarios de INDAP es súper importante para poder avanzar. Los jóvenes rurales están también trabajando de forma mancomunada con el Ministerio de Agricultura para seguir avanzando y sobre todo con la característica de nuestro territorio. Así que para nosotros es súper importante poder crear estas alianzas, este modelo de gobernanza que implementa este programa, así de estar coordinados todos y poder poner los esfuerzos donde se necesitan. Dentro de nuestras expectativas está trabajar con las instituciones directamente, con las necesidades que tenemos los agricultores. Estamos muy agradecidos que Corfo nos haya invitado a participar de la mesa de esta PTI, donde podemos expresar la opinión de los jóvenes y los sueños que tenemos para lograr un mejor encadenamiento en la cadena productiva de nuestra región. En cuanto a algunas cifras que se pueden mencionar para el sector del agro en Magallanes, destacan 750 millones de pesos para el sector agrícola y pecuario regional en el contexto del trabajo de la Comisión Nacional de Riego, 1.200 millones en el presupuesto de INDAP, 1.025 millones para el programa PAPA y 900 millones comprometidos para la apertura de diferentes concursos, de acuerdo a lo informado por la Ceremi de Agricultura. De igual modo, se está trabajando en un proyecto de riego en el marco de un programa de transferencia regional que apunta a duplicar los recursos de INDAP para inversiones. Esto podría estar aprobado en agosto por parte del Consejo Regional. Finalmente, el PTI Agroalimentos para la Región de Magallanes se extenderá por tres años y permitirá la coordinación del trabajo de todos los entes públicos y privados que tienen relación con el fomento productivo en pro del financiamiento de proyectos y apoyo necesario para las iniciativas propias que emerjan del agro regional. Finalmente, el PTI Agroalimentos para la Región de Magallanes